Acabo de grabar dos video reacciones y me iba a ir a dormir tarde, ¿sabes? Pero lo estuve pensando, digo, callo, he oído que los chungos estos independientes Se están reproduciendo y por una mejor humanidad, ¿no? Ante dormir cazando a un chungo ¿Cómo están mientes? ¿Cómo cojones han estado? Pues el chungo de hoy, yo subí como que una publicación de Instagram, ¿no? Como que riéndome y parece ser que ustedes también como que lo vacilaron bastante, ¿no? Porque le dejaron comentarios como este o este Pobre tipo, él se va a quemar por dentro, sí, pero el chucho que le van a dar Pero bueno, como que le dijeron de todo menos bonito, ¿sabes? Y bueno, aquí estoy, ¿no? Haciendo la video reacción Empezamos, a ver, relax, film, relax, ¿no? De relájate A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Relax, relax, ¿sabes qué cojones hace esta muchacha? Fíjense, fíjense, tirando el tequila por el suelo Y el tema se llama José Cuervo, ¿no? Bueno, no es un tequila que me guste mucho si les digo la verdad José Cuervo, ¿no? Pero José Cuervo no es el más barato de todos los tequilas Ya podríamos haber puesto patrón o algo, pero bueno Anciel, man on the moon El hombre en la luna Wow, loco Está chunga la cosa últimamente, ¿eh? Estos cabrones, ¿de dónde se reproducen? No le hables de amor, ella no quiere saber de eso Enciende un lobo y se pega, después se mueve No quiere saber de eso Como quieren una mezcla de Ozuna y Yolo en la X, ¿no? Fíjense en los efectos especiales de Relax, film, fíjense Wow, relax, ¿no? Pero bueno Ella se sabe el proceso, del amor no le hables de eso Ella se sabe el proceso, no le hables de eso Mira, todo metido en la movie ahí Lo viendo metido en la movie Y la muchacha esa Que chungo Hay un oasis en tu cuerpo Yo soy un desierto Me quemo por dentro Hay un oasis por tu cuerpo Me quemo por dentro O sea, ya Olvídate del tiempo Déjate llevar ¿Qué cojones fue eso? Repetición, escuchen bien Olvídate del tiempo Déjate llevar Déjate llevar Esa entonación es mucho nivel Para Autotune El Autotune no lo detecta Quiero que sepa Que quiero comerte completa Se me hace imposible El mandato Si quieres por ti Engancho la glopeta Me atrevo enpellando mis prendas Después le digo Si engancha la glopeta Si no saliste Penreja No quiere saber de eso La vez de amor Ella no quiere saber Nunca impiende La noción del tiempo Ok Wow No, pero en verdad No está tan malo Tampoco, ¿no? Queda mejor, ¿no? Ok Dice Síguenos en Anciel Relax Dream Caos produciendo El productor es un caos También, ¿no? Aquí está chunga la cosa Bueno Iba a seguir cazando chungo Pero wow Esto estuvo tan chungo Que me dejó un poco chungo También Así que yo creo que Por hoy es suficiente Otra casa más Y como no Antes de irnos Hay que dejarle un comentario Chungo de eso De lo que nos gusta a nosotros Ya saben, ¿no? Sin mi Pero sin mi Está chunga la cosa Pues sí Mi gente Les dejo el enlace del video En la descripción de este video Ya saben lo que hacer Espero que hayan disfrutado del video Muchísimas gracias siempre Por el apoyo No se olviden de seguirme En las otras redes sociales Y nos vemos muy pronto Ño